Les hago la entrega formal de los 18 millones de municiones que hemos adquirido precisamente para su trabajo contra el crimen organizado y para su entrenamiento profesional. Les recuerdo que gozan de la confianza y el respeto de todo un país. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo, que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias. La prioridad de nuestro gobierno es el bienestar de todos los ecuatorianos. Cuando construimos hospitales, pensamos en precautelar su salud. Cuando construimos escuelas y otorgamos becas para estudios, pensamos en las oportunidades para niños y para jóvenes. Cuando luchamos contra la desnutrición crónica infantil, pensamos en el futuro de todo el país. Y cuando luchamos contra el crimen organizado, pensamos en devolverles la seguridad y en defender nuestra democracia. No quiero concluir sin repetir en esta ocasión por segunda vez y con mucho énfasis. Este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar con mano firme la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios.